La vida y el triste final de Guy Madison Guy Madison nació como Robert Ossel Mosley en Pumpkin Center, en el condado de Kern, California, el 19 de enero del año 1922. Creció con sus tres hermanos, Wayne, Harold y David, y con su única hermana, Rosemary. Guy Madison se casó con la actriz, Gail Russell, en el año 1949, y acabó divorciándose de ella el 6 de octubre de 1954. En el mismo año, exactamente después de 19 días, Madison se volvió a casar, esta vez con Sheila Connolly, y la pareja tuvo cuatro hijos juntos. Después de 10 años de estar juntos, la pareja terminó su matrimonio con un divorcio, el 3 de abril de 1964. Guy Madison trabajó como instalador de líneas telefónicas durante un breve periodo a principios de la década de los 40, y luego se unió a la Marina de los Estados Unidos. Durante su tiempo en la Marina de los Estados Unidos, Madison visitó Hollywood con una licencia. Fue su buena apariencia y su físico deportivo lo que le permitió ingresar en el mundo del espectáculo. El director de la compañía de talentos del icónico productor de cine, David O. Selznick, Henry Wilson, se fijó en Madison cuando estaba de visita en Hollywood, y decidió ofrecerle un papel en la próxima película de Selznick. Madison apareció en la película dramática del año 1944, Since You Went Away, como Sailor Harold E. Smith. Su físico fuerte y su apariencia de hombre de la Marina le valieron muchos papeles de soldado. En la década de los 50, la carrera de Guy Madison dio un giro positivo que estableció su imagen en el mundo del espectáculo para siempre. Fue elegido para el papel del héroe popular estadounidense del viejo oeste, James Butler Hickok, en el programa de televisión, Las Aventuras de Wild Bill Hickok. El programa se transmitió en la cadena CBS y también en la ABC, en una línea de tiempo diferente, durante ocho temporadas, con el patrocinador principal de la compañía de cereales Kellogg's. El programa se desarrolló desde 1951 hasta el año 1958. Durante este tiempo, también se emitieron 16 películas que contenían episodios combinados de la serie. Madison se hizo muy famosa por interpretar el papel de Wild Bill Hickok, y ganó un globo de oro especial, en 1954, a la mejor estrella del oeste. Madison también interpretó al personaje de Hickok en la radio durante algún tiempo. En 1960, Guy Madison recibió dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, una para televisión y radio en el 633 y en el 633 de Hollywood Boulevard respectivamente. Después del tremendo éxito de Las Aventuras de Wild Bill Hickok, Madison viajó a Europa y apareció en varias películas europeas, incluidas algunas alemanas de la década de los 60. Algunas de sus actuaciones destacadas llegaron en películas como Slave of Rome, Sword of the Conqueror, Woman of Devils Island, The Executioner of Venice, Superargo and the Faceless Giants, Hell in Normandy, y Battle of the Last Panzer. Las otras películas europeas en las que actuó entre el año 1964 y 1967 incluyen Desafío en Río Bravo, Das Vermachnis des Inca, Kidnapped to Mystery Island, y Son of Django. Madison también hizo apariciones en diferentes programas de televisión en su carrera posterior. Algunas de sus apariciones notables fueron en Clímax, Stlich Playhouse of Stars, Dead Valley Days, Dick Powell's St. Grey Theater, y Crossbow. Tristemente, Madison falleció de un emfisema, un tipo de enfermedad pulmonar, el 6 de febrero de 1996, en el Desert Hospital Hospice, en Pawnee Springs, California. Fue enterrado en el cementerio Forest Lawn, en Cathedral City, California. Su querido amigo, Don Barnett, pronunció un discurso en su funeral. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Guy Madison. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.